¡Ay, te amo, mi amor! ¡Ay, qué buena! ¡Gracias, señor, que ya llegaste! ¡Encuentrenme! ¡Ay, no es! ¡Ay, no es! ¡No es, no es! ¡Ay, mi amor, pero casi como que ni lo creo! ¡Pellícame, no es! ¡Pellícame! ¡Pellícame duro! ¡Ay, no es! ¡Ay, no es! ¡No es! ¡Dime, mi amor! ¿Cómo te fue que viajes? Yo estaba desesperada. Desesperada porque tú llegaras. ¡Ay, no es! Yo no sabía que yo amaba tanto a un muero. ¡Ay, no es! ¡Un yerno! ¡Un yerno, sí! ¿Quiere que no sé ni lo que digo, señor? ¡Ay! ¿Y cómo está todo el mundo allá? ¡Ah, bien! Está como sofocada, sierva. ¡Primera suegra que tú tienes, que te quiere tanto! ¿Verdad, prima? Tú no habías tenido una como yo. ¡Ay, Dios mío! Tú sí estás lindo, papá. ¡Ay, santo! ¡Qué bendición! ¡Ay, no! Pero Dios, bueno. ¡Buenísimo! ¡Ay, santo, Dios! ¿Habrá algo? ¡Ay! ¿Algo, algo qué? ¡Ay, santo! ¡Qué bendición! ¿Cómo te fue el viaje, papá? Pues ya. El camsón, sí, pero... El camsón, pero aquí estamos. Ok, sigamos. ¡Ay, sí! Ya, aquí estamos. ¿Quién llegó ahí? ¡Ay! Y de la emoción, dejó las llaves ahí. Bueno, no era emocionable, ya me estás soltiendo. Oye, Leti, que tienes que ir a buscar allá en la poza. Él te dejó una caeta en el buzón. Sí, pero ¿y dónde es que lo tengo que buscar? ¡Ay, ay, ay! Seguro lo dice. Seguro lo dice, yo lo tengo ahí. Que tienen que llevar mucho dinero. ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! Espere, yo voy primero. Espérate, mi amor. Allá arriba, también. Tú tienes dos casas aquí en Holanda. Mi alma, tía, dame. No, eh. ¡Bienvenido! No, 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 no. ¡Nada de internet! ¡Nada de internet! ¡Gracias! Bueno, yo dije que te sentí a casa como igual a la mía. Sí. Allí está muy romántico, en el cuarto. Son tanques. Oye, qué flores más lindas. Esto es muy río, Toño. Sí. Sí. Son los dos tuyos. ¡Ay, santo! Dime, muy cansadito, Toño. ¡Por fin! ¡Di áindalec! Ya. En casa. Muy cansadito, Toño, mi amor. Sí. En ese día. Y yo me estoy asando cuando estás aquí. ¡Ay, gracias, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Tú estás cansado de decir, no, pero para hablar con tu mamá, y te dame un ratito para saludar. Sí. Una tarjeta me va a comprar. Sí. Para llamar, que yo se va a estar bien. Sí. ¡Uy! Esta casa está... Leti, está hirviendo esta casa por primera vez. ¿Qué está aquí? ¡Uf! Caliente. ¡Ah! Seguro que dejó todo prendido. Sí, para que el esposo la encontrara caliente la casa. Oye, oye, oye. ¡Ay, sí! Dejó todo prendido. Se ha calentado la calienta como loca. ¡Ay, santo! Oye, pero tú no sabes nada. ¡Qué bendición nos ha dado Jehová! ¡Amén! Estoy aquí, señor. ¡Leti! Están tranquilos ahí. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Bueno, me lo trajeado. ¿Qué piensas ya? ¡Ministro, me lo trajeado! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, ese pastor! ¡Ay! 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 ¡El pastor! ¡El pastor! ¡No, pero espérate! ¡Ya, representando mi país! ¡República Dominicana! ¡Oh! ¡Ojo al parche! ¡Leti! ¡Ya va a donde te irá! ¡Mi amor! Tienes que quitarte los zapatos. Fue lo primero que nos dijo Leticia. Un abracito, un abracito para los esposos. ¿Y por qué lo quitaste donde estaban? Se cayó, que yo lo puse en el bolso. Un abrazo, Leti. ¡Ay! ¡Bienvenido a ti! ¡Ya comienza! ¡No me moleste a Noé! ¡Sigue grabando para acá! ¡Ah! Un abracito en Nido de Amor. ¡No! ¡Me tía de Nido de Amor! ¡Que se ve que está bonita! ¿Al cuarto? ¿Vas a ver? ¡Eh! ¡La vecina está ahí, Leti! ¡Ah! ¡Sí! ¡No me meto la bruna! ¡Espera! ¡Toma mi amor! ¡Aquí es! ¡Esto es! ¡Está ahí con pa' el cepillo! ¡Muy bien! ¡Estamos muy alegres! ¡En un momento no les indicaba nunca vi a mi niña! ¡Guau! ¡Tranquita! ¡Se vino porque a veces quiere algo! ¡Ay, santo! ¡No! ¡Pero tú crees que es más fuerte! ¡Guau! ¡Mira cuántas flores tengo ahí de tu esposa! ¡Mira! ¡Mira cuánto! ¡Parece que va a ser romance! ¡Mira esa camota! ¡Va a prender con esos veloncitos! ¡Mira tu camota! ¡Papi! ¡Cóbelo ahí! ¡Jejeje! 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 ¡Con un colchón no es que cuando tú te acuerdas cansado! ¡Tú te acuerdas cansado! ¡Ya vos! ¡Y al momento te has descansado! ¡Ay santo! ¡Ah! ¡Papi te estoy diciendo! ¡Papi te doy el ojo de padre! ¡Se te quita rápido! ¡Ay! ¡Ay santo! ¡Señor! ¡Gracias padre! ¡Gracias mi Dios! ¡Ay santo! ¡Pero todo al tiempo de Dios! ¡Dios ha sido bueno! ¡Nada al tiempo del hombre! ¡Nada al tiempo del hombre! ¡Oigite! ¡Nada al tiempo del hombre! ¡Sombre todo al tiempo de Dios! ¡Dios ha sido perfecto! ¡Así mismo! ¡Cando esperamos el de Dios, todo resulta mejor! ¡Así mismo! ¡Qué lindo está aquí! ¡Si nos esperábamos, entonces ahí es que no va mal! ¡Si! ¡Quiero! ¡La máquina, lo sé decir! ¡Si! ¡Quiero que la vecina quede! ¡Ay mi libro! ¡Ay! ¡Que me dijo que me quite los zapatos con la alegría! ¡No me lo olviden! ¡No me lo olviden! ¡No me lo olviden! ¡Ay Dios mío! ¡Bueno! ¡No me lo olviden! ¡Si! ¡No me lo olviden! ¡Y no! ¡No me lo olviden! ¡Si! ¡No me lo olviden, por suerte!